La que paga ganar, la que paga ganar, la que paga ganar, la que paga ganar, la fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3750 de la Fantástica. Sorte autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. visita tus supergiros más cercano acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo ellos son Alex Gutiérrez EduSuerte en el departamento del Atlántico y Valberto Barrios del concesionario de apuestas permanentes les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 42-89 y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo tenemos a la fantástica y mucha suerte para todos llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario son 34 mil millones de pesos en premios encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y Listo autoriza Col Juegos se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 4 en la segunda balota el número 5 en la tercera balota tenemos el número 0 y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6 45-06 45-06 es el número ganador de la noche de hoy 17 de abril del año 2022 felicidades a todos aquellos que acaban de ganar con ese número saludamos muy especialmente saludamos muy especialmente a todos aquellos que nos siguen desde el municipio de Tiquicio en el departamento de Bolívar no se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde la fantástica la que paga ganar feliz noche para todos les denuncia los saltos va a la nutrición para ganar las ganar la que paga ganar